Sientan a tu lado y cantan junto a ti. En el mundo lleno de gente, ya les tendía a todos una trampa. Ellos no podían resistirse a tantas tentaciones. Cayeron todos, todos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Me voy a divertir con ellos. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse. Les enseñaré cómo drogarse. A cómo mentir a los padres. Les enseñaré a cómo robar. A cómo odiar. A cómo abusar del otro. Y por supuesto, les enseñaré a armar compas para que se destruyan entre ellos. Me voy a divertir. ¿Qué harás cuando te canses de ellos? Les haré perderte en su alma. ¿Cuánto quieres por ellos? Tú no quieres a esa gente. Ellos no son buenos. Ellos no son buenos. ¿Por qué los tienes tú? Tú los amas. Ellos te odian. Te escupirán el rostro. Te golpearán. Te pondrán en una cruz. Tú no quieres a esa gente. Te he preguntado cuánto quieres por ellos. Ay, qué pregunta tan difícil. Eh, ya sé. Quiero toda tu sangre. Es más, toda tu vida. Yo no sabo. Estoy dispuesto a pegar. ¡Hola Cristian! ¿A ti? Sí, a ti que te gusta que te llamen más que vencedor. ¿Tú qué dices? Con Cristo lo puedo todo. Te quiero dar una pequeña advertencia. ¿Te acuerdas de aquel líder que conociste? Ese que decía que siempre estaría contigo. ¿Viste cómo se cayó? ¿Cómo quedó avergonzado ante toda la congregación? Fui yo quien lo hizo caer. Y es que ustedes son tan predecibles. ¡No pueden escapar de la tentación! Yo he visto cómo mienten, cómo difaban, cómo calombian. He visto cuántas veces has robado. He visto cómo se burlan de sus padres. No saben que Dios los puede purificar y prefieren purificarse solos. ¡Ja, ja, ja! Tú, Cristiano, que no eres ni frío ni caliente. ¡Ja, ja, ja! Es mejor que sigas así. Si quieres, sigue dando brindos de júbilo con banderos, con trompetas. ¡Danza! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sigue danzando! ¡Danza! ¡Levanta tus manos! ¡Ja, ja, ja! Mis demonios se sientan a tu lado y cantan junto a ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No creas lo que te dice el diablo, porque de tal manera te amo. para que no te pierdas y que tengas vida eterna yo soy tu fortaleza y soy tu salvación mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios estoy contigo a donde quiera que me hagas gláudame y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que no conoces aquí estás debemos poder te adoraré te adoraré aquí estás orando en mí te adoraré 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 aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré Yo sé bien lo que has vivido, sé también porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, por tu hijo y por quien te amo. Por tu hijo y por quien te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.